Hola que tal amigos de YouTube, espero que estén muy bien, bienvenidos al nuevo video de PUBG Mobile y hoy, hoy hace muy poquitas horas se lanzó la versión internacional de PUBG Mobile esto quiere decir que ya la tenemos disponible en el Google Play Store y además está en inglés por el momento no está en español pero ya no tenemos que usar la versión china, ni usar VPNs, ni tampoco usar WeChat en este caso vamos a tener inicio de sesión desde Facebook directamente entonces la versión internacional, o sea la versión que salió en el Play Store actualmente está solo disponible para Canadá, así que debes usar una VPN pero básicamente en este video vamos a instalar el APK y los datos OBV para que lo puedas jugar desde cualquier parte del mundo de modo online, está muy bueno así que bueno, lo primero que van a hacer es irse aquí abajito a la descripción del video van a entrar a la página web, a mi página CalPost, tienen acá toda la información del juego y acá abajito tienen descarga APK más OBV, la versión Lightspeed y Timmy y también abajito la de ellos, ustedes le dan acá simplemente, no hay publicidad ni nada y nos vamos a esta otra página web, que en la parte de arriba dice PUBG by Lightspeed Quantum English Version entonces esta sería la internacional, acá tenemos todos los servidores Rakati, Uplatform, Mediafire, Mega por acá, entonces ustedes le dan acá por ejemplo a Mega aquí si hay alguna publicidad pues la cierran, vuelven a darle por ejemplo y ya los mandaría directamente a descargar, pesa 685 MB también está la versión de Mediafire, como pueden ver no hay ningún tipo de publicidad maliciosa ni nada y ahí está, así que ustedes le dan a Download y ahí ya descargan la versión en inglés abajito tienen por acá la versión Timmy, que es la versión china por si la quieren bajar pero bueno, ahí tienen todos los servidores para que ustedes lo descarguen entonces bueno, acá ya una vez descargado nos vamos ahí al gestor de archivos yo lo tengo por acá, Puff English, APK más Data y vamos a entrar yo les recomiendo usar esta que yo tengo, ese File Explorer, si no quieren perderse y si no saben hacer mucho del tema este entonces acá en la primera carpeta serían los datos OBV que es com.tencent.ig y ya las que tenemos acá son instrucciones y demás que no sirven para nada y entonces acá tenemos el APK, entonces le damos acá, presionamos acá, seleccionamos estos dos y le damos aquí a este loguito y le damos aquí a extraer vamos a extraer simplemente los datos y también el APK para la instalación el resto lo dejamos listo, una vez finalizado vamos para atrás y entonces entramos a la carpeta que nos ha dejado que es con el mismo nombre y entonces vamos a darle a esta carpeta, le damos a dar a las opciones y le damos a mover a Android y luego damos a OBV y aquí le damos a dar a OK una vez que hemos movido o copiado la carpeta, instalamos el APK que está por aquí y listo, como pueden ver Puff Mobile ya no tiene el nombre en chino y todo pues está ya en inglés así que es mucho más sencillo pronto cuando saquen ya la oficial para todo mundo en español pues ahí también la subiremos y le damos acá a abrir y listo, vamos a ver entonces todos los nuevos parámetros acá que tiene el juego tenemos acá West para iniciar sesión con el Google Play Games y con Facebook y acá tenemos pues el lenguaje que está en chino y en inglés y aquí el apartado de los ajustes le damos acá a Facebook porque yo lo tengo con mi cuenta de Facebook esperamos que ya inicie sesión y listo simplemente es arrancar ese tremendo juego a mí me gusta muchísimo de hecho desde que salió la versión china lo he estado jugando y bueno pues encantado de que ya salga esa versión bueno acá tenemos los gráficos y queremos pues ajustarlos por acá y la primera vez que iniciamos pues nos pide que nosotros creemos nuestro personaje aquí yo tengo ya el personaje creado este negrito que está por acá y listo ya le damos a castar tienen los mismos menús todo y ya está amigos simplemente ya es entrar al Battle Royale y quedar de primeritos así que bueno si les gustó el vídeo no olviden regalarnos un me gusta no olviden también suscribirse al canal activar la campanita de notificaciones y comentar así que bueno nos vemos en un próximo vídeo sígueme en Instagram y en Twitter como AndroidHD nos vemos y chao y y y y y y